Clásico 245. Se edita la confrontación futbolística más famosa del mundo con sus dos participantes, Real Madrid y Barcelona. Poco ha cambiado de lado los merengues. Todo lo ha hecho en la cuna blaugrana. Los dos llegan necesitados al partido después de caer en la última fecha de la Liga. En el conjunto de Zidane no hubo renovación desde el final de la temporada pasada. Fueron campeones de la Liga y de la Supercopa de España. Pero el club blanco no sumó ningún refuerzo a su plantilla. Bien lo dijo el francés. Estoy contento con la plantilla que tengo. Nosotros somos lo que somos y vamos a intentar hacer una buena temporada. A pesar de que en la temporada ha salvado algunos partidos, se critica al Madrid por su falta de gol. Benzema no ha sido determinante. El club perdió con la marcha de Gareth Bale y James Rodríguez oportunidades de ofensiva. Se dio a Brahim Díaz y de nuevo a Borja Mayoral. Asensio había estado lesionado y comenzó apenas a tomar nivel. Yodegaard se perderá varios juegos por molestias físicas. Hoy se ve sequía en la delantera blanca. Caso aparte es la situación de Eden Hazard. El Belga arrastra lesión tras lesión y no estará presente en el Clásico. No ha disputado ni un minuto en la temporada y cada vez su valor cae más. Otros parecen ser los aires en la ciudad con Dal. Después del escándalo de la amenaza de la salida de Messi. A pesar de que no paran los problemas en la institución, la llegada de Koeman con cautela ha conseguido deslumbrar un nuevo proyecto. Ansu Fati ha dado un paso adelante mostrando su joven talento. Nombrado jugador del mes en la liga, ya es el jugador del club en la temporada con tres tantos. El regreso de Coutinho ha traído renovación para el equipo. Asistiendo o anotando, el brasileño está intentando borrar su primer capítulo con el club. Y la llegada a Serginho d'Este significó para el equipo también una oportunidad de sumar talentos nuevos. Y con el guiño de Koeman, el norteamericano quiere hacer historia en el Barcelona. ¿Quién ganará? El Camp Nou recibirá 100 aficionados un nuevo capítulo del mejor clásico. No te lo pierdas este sábado 24 de octubre desde las 10 a.m. hora del este, exclusivamente por Being Sports.